Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al video especial 200 suscriptores Soy Joni y soy el creador del canal Carpiumbox, ya me ponéis cara, ya me conocéis El video que tenía en mente para hoy era enseñaros mi rincón de cine A través de un video explicándoos un poco como lo tengo organizado Pero grabé dos veces y las dos veces se veía bastante mal Así que he decidido hacerlo a través de fotos Así que lo que vais a ver a continuación es un video con fotos sobre mi rincón de cine Y con una breve descripción que también habrá al lado de las fotos Sin más os voy a dejar con este video cortito que he hecho Espero que os guste, le dais like Si no estáis suscritos ya sabéis que hacer Y si os gusta mucho, mucho, pues ya lo compartís Nos vemos en próximos videos Y sin más, como siempre, ¡comenzamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!